Bienvenidos a este encuentro para aprender nuevas cosas, lectura y vocabulario. ¿Sabes qué es una lista de compras? ¿Para qué nos sirve una lista de compras? Lo vamos a descubrir juntos. Es una lista con nombres de objetos o artículos que no queremos olvidar al ir a comprar. Al planear las compras vas a ahorrar dinero y tiempo. Puedes comparar precios y comprar lo que necesitas mucho más fresco. ¿Para qué nos sirve la lista de compras? Las listas nos sirven para planificar y controlar los gastos del hogar de manera organizada. Si organizamos las cosas que compraremos, podemos tener lo necesario para hacer una receta, una fiesta, realizar un proyecto o una tarea, etc. Características de la lista de compras Las listas de compras usualmente poseen Palabras o nombres de artículos que necesitamos comprar Encontramos números o cantidades de las cosas que necesitamos Ahora veremos algunos ejemplos de listas de compras. Observa las palabras y cantidades Palabras o nombres de artículos que necesitamos comprar batos en los barbras o nombres de artículos Evidencializados al Project Manager Y afacer cualquier momento Sisca la lista Realizamos dramatizaciones o situaciones de compras Imagina que tu abuela te pide ir a la tienda a comprar algunas cosas para el desayuno ¿Qué escribirías en tu lista de compras? ¿Es? Anita, necesito que anotes algunas cosas que debes comprar en el colmado Necesitamos una funda de pan Ocho huevos Media libra de queso ¡Ah! Y un poco de mantequilla ¿Anotaste todo? Muy bien, abuelita Con mi lista de compras estoy segura que puedo traer todo La siguiente actividad, vamos a identificar palabras que riman con otras contenidas en la lista de compras Observa atentamente, lee y compara Papas, rima con papel Lo puedes ver en la primera sílaba, pa Manzana, rima con mango También en la primera sílaba, ma Pollo, rima con la palabra pomelo En la sílaba, po Para continuar, vamos a identificar y contar las sílabas que forman palabras de la lista de compra Recuerda que las palabras cortas usualmente tienen una o dos sílabas, sin embargo las largas tienen tres o más Sal Esta es una palabra corta Tiene una sola sílaba Papa y carne Son palabras de dos sílabas ¿Puedes aplaudir una vez por cada sílaba? Papa Carme Sopita Sopita Verdura y fideos Son palabras largas, pues tienen tres sílabas Recuerda un aplausos Recuerda un aplausos cada vez que dices una sílaba Sopita Ver Du Ras Fideos Para nuestra siguiente actividad, debemos identificar la sílaba que se encuentra en el medio de las palabras ¿Estás listo? ¿Estás listo? Música Ahora, vamos a identificar palabras que riman con otras en la lista de compras Por ejemplo, con la palabra melón, riman las palabras mesa y menta Vamos a ver cuántas logras que rimen Con la palabra tomate, riman chocolate y detergente En la última sílaba Música 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 Con la palabra banana, riman bate y balde Música ¿Puedes mencionar otras palabras? Música Música Con la palabra pepino Riman, pera y peso Música Con la palabra cebolla, riman cemento y cepillo Una actividad final que se puede hacer es dividirnos en equipos y decidir las palabras que deben estar en diferentes listas de compra que asigne la maestra Recuerden poner las cantidades o incluso los precios de las cosas Música Al finalizar, deben presentar y leer sus listas en la clase Música 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 Música